de la derecha venezolana. Así como venimos con las mejores expectativas, habíamos dicho en la pasada reunión que la mayor parte de los puntos ya habían sido acordados entre la oposición venezolana y el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, hemos recibido información no solamente de organismos de inteligencia venezolanos acerca de reagrupamiento de grupos y factores violentos dirigidos por algunos de los partidos más violentos que hacen vida política en Venezuela, sino que también es público y notorio las declaraciones que han venido haciendo algunos personeros de partidos como Voluntad Popular, de partidos como Primera Justicia, que están señalando volver otra vez al expediente de la violencia, de la tranca de calle, de quemar personas vivas. Nosotros, como acaba de decir el presidente Nicolás Maduro desde Venezuela, insistimos en el diálogo. Estamos aquí con la mejor de las expectativas, abiertos de corazón para lograr un acuerdo de convivencia pacífica que extrañe de manera definitiva la violencia en la vida política de Venezuela. Muchas gracias.